Gracias, señor presidente. Señor Torra, hace tan solo una semana vinimos a esta misma Cámara a censurarle. Y lo hicimos porque usted había cruzado una línea roja muy peligrosa, una línea que tiene un difícil retorno. A la vista de todos, usted y otros dirigentes separatistas legitimaron la violencia. Ustedes aplaudieron y defendieron a sospechosos de terrorismo, personas que tenían planes para atentar contra Cataluña, personas que tenían materiales para fabricar explosivos, personas que, quién sabe, quizá si la Guardia Civil no hubiera actuado, hubieran sido el plato fuerte de este tsunami de violencia que está arrasando Cataluña. Y hace una semana, en esa moción de censura, yo le dije que usted me parecía a mí un peligro público. Y hoy, a la vista de lo que ha pasado en estos últimos días en Cataluña, no puedo hacer otra cosa que reafirmarme. Esto que ha hecho usted aquí hoy, venir aquí a hacer esta soflama separatista, plagada de falsedades además, criticando una sentencia legítimamente dictada, no es otra cosa que una nueva llamada a la revuelta, señor Torra. Usted ha venido hoy aquí a incendiar de nuevo, señor Torra. Después de tres días de caos y de llamas en Cataluña, usted ha venido aquí de nuevo a incendiar. Es usted un irresponsable. Yo hace una semana a usted intentaba apelar a su conciencia. Yo le preguntaba en aquel momento si quedaba entre sus filas alguien con sentido común. Usted aquel día ni siquiera se dignó a contestar. Ni siquiera fue capaz de salir aquí a dar la caga. Hoy, sin embargo, sí que ha hablado. Y, lamentablemente, lo ha hecho para dejar muy claro que no, que no hay conciencia a la capelar, que no hay sentido común que quede, no hay resquicio de sentido común entre sus filas. Porque para usted ha venido aquí a decirnos que lo grave que pasó ayer en Cataluña fue que el Tribunal Constitucional les advirtiera de que no pueden hacer en este Parlamento lo que les dé la gana. Eso es lo más grave que para usted pasó ayer aquí en Cataluña. No las barricadas, no. No los disturbios, no. No las llamas en las calles de Cataluña. No los heridos, no. El Tribunal Constitucional. Eso para usted es lo más grave que pasó aquí ayer. Es usted un irresponsable y no es digno de ser el presidente de todos los catalanes. De hecho, usted, señor Torra, ayer por la noche la verdad es que ya apuntó maneras. Estuvo toda Cataluña en vilo hasta las doce y media esperando una comparecencia, un comunicado suyo, para luego acabar, salir y diciendo, ¿no? Después de tres días de causa en Cataluña, usted salió allí, en un minuto y medio lo ventiló a decir pues lo buenos que son y que si acaso los violentos son unos que están ahí infiltrados, agitadores y provocadores, nos ha dicho hoy. O sea, usted, usted que lleva años alimentando el odio, usted que ha dejado por escrito lo mucho que le repugnan las bestias taradas que hablamos la lengua de las víboras. Usted que dice, y cito textualmente, que un catalán que aspire a ser español no es nada, el vacío total, bestezuelas desterebradas. Usted viene aquí hoy a hablar de agitadores, señor Torra. Usted que se refiere a España, y cito también textualmente, como ese país exportador de miserias, material y espiritualmente hablando. Esas son sus palabras, señor Torra. Y usted viene aquí hoy a hablar de provocadores y de agitadores. Usted sale aquí a intentarnos convencer de lo bueno que es. Usted lleva años alimentando el odio con sus escritos. Y ahora lo hace, además, desde el poder que le da ser el presidente de la Generalitat. Lo hace ahora con las herramientas que tiene por ser el presidente de la Generalitat. Y por eso, por eso, precisamente, es urgente que usted deje de ser el presidente de la Generalitat. Usted ya no es un interlocutor válido, señor Torra. Usted dejó de serlo el mismo día que vino aquí a aplaudir y jalear a los presuntos terroristas. Mire, además, se ha ido reafirmando desde entonces. Va usted a peor. Yo, cuando pensaba que no podíamos ver ya nada peor de lo que hicieron aquí hace unos días, aplaudiendo y defendiendo a presuntos terroristas, resulta que sí. Resulta que usted demuestra que sí que puede ir un pasito más allá todavía. Fíjese, el lunes, después de la sedia en el aeropuerto, a usted se le ocurrió dar las gracias a los que se habían atrincherado allí para boicotear una de las infraestructuras esenciales para el Estado. El lunes vimos enfrentamientos con la policía y con los monstruos de escuadra en ese aeropuerto. Vimos a personas desesperadas arrastrando sus maletas, caminando por la carretera para poder llegar a sus vuelos. Vimos a gente angustiada precisamente porque perdía esos vuelos, señor Torra, porque se cancelaron más de 100 vuelos en el aeropuerto. Gente que tuvo que dormir allí, en el suelo del aeropuerto, porque no pudo llegar a sus casas. Pérdidas cifradas en más de dos millones de euros. Y a usted no se le ocurre otra cosa que dar las gracias a los violentos que causaron todo ese daño. ¿En qué cabeza cabe, señor Torra? ¿En qué cabeza? Dígamelo usted. ¿En qué universo paralelo? Eso es normal, señor Torra. ¿A usted toda esa gente que perdió sus vuelos le importa algo o les da absolutamente igual? La gente que tenía que ir por la carretera arrastrando sus maletas, toda esa gente que tuvo que dormir en el suelo, la terrible imagen de Barcelona y de Cataluña que se está dando en el exterior. ¿A usted eso le importa? A usted y a muchos de los que están ahí sentados, porque es que el señor Sabría se dedicó a dar instrucciones de cómo ocupar el aeropuerto. El hombre de Estado, ese que viene aquí a dar lecciones de diálogo y de democracia, dando instrucciones para ocupar el aeropuerto. Ustedes son unos instigadores. Son unos instigadores. Mire, el lunes no solo secuestraron el aeropuerto, también cortaron carreteras, bloquearon vías de tren, impidieron que los catalanes pudieran hacer vida normal, llegar a sus trabajos, volver a sus casas, ir a sus clases, llevar a sus hijos al colegio, pasear tranquilamente. El lunes los comandos separatistas bloquearon Cataluña y lo peor de todo es que no sabíamos que todavía había algo peor por llegar. Tsunami, lo llaman ustedes. Desde luego, como metáfora, no tiene precio, porque sí, arrasa por donde pasa ese tsunami. Lo está arrasando absolutamente todo, sembrando el caos. Llevamos tres días viendo barricadas, calles en llamas, lanzamiento de piedras, objetos punzantes, enfrentamientos con la policía y con los Mossos de Escuadra. Anoche, antes de que usted saliera en esa bochornosa comparecencia, minicomparecencia, los Mossos informaban de que les habían atacado con ácido, lanzado cócteles molotov y cohetes contra los helicópteros. Pero usted ni siquiera se acordó de ellos en ese anuncio publicitario que nos brindó para intentar limpiar su imagen. Mire, yo aprovecho desde aquí para mandar a todos los cuerpos policiales todo mi apoyo por el trabajo incansable de estos días. Mientras usted da las gracias a los violentos, nosotros damos las gracias a la policía que nos protege. Señor Torra, usted vive ajeno a la realidad, pero haga un esfuerzo. Salga a la calle, no para ir a cortar la P7, como le vimos ayer con vergüenza que hacía usted boicoteando a los ciudadanos, que no pudieron llegar ayer tampoco a sus trabajos o a su cita con el médico. ¿Usted es consciente de que ayer vimos como una mujer embarazada no podía llegar al hospital por su culpa y usted ni siquiera se dignó a mirarla? ¿Es consciente, señor Torra? Mire a los catalanes. Salga a la calle a mirar a los ojos a los catalanes. Mire a aquellos que llevan noches escuchando con miedo cómo sobrevuela el helicóptero por encima de sus casas para controlar sus disturbios. Mire a los que se han refugiado en sus hogares estas noches porque no pueden salir a la calle, ni en Barcelona, ni en Tarragona, ni en Girona, ni en Lleida, porque eso parece un campo de batalla, señor Torra. Mire a aquellos que han visto cómo el fuego y las cenizas alcanzaban incluso sus hogares. Veíamos salir a un padre con su hijo en brazos por miedo, por miedo a que se incendiara su propia casa, señor Torra. Mire, nosotros no vamos a permitir que gente decente tenga miedo por culpa de su unami violento. Porque usted, señor Torra, en lugar de parar, agradeció a los comandos su trabajo. Ese trabajo que se ha saldado ya con más de 250 heridos en estos tres días, con daños en el mobiliario urbano, con coches quemados. ¿Cómo va a ir la gente a trabajar si no tiene coche? ¿Qué los va a llevar usted en el coche oficial, señor Torra? Es usted un irresponsable. Ustedes han tocado fondo, pero quieren seguir cavando. Quieren seguir cavando porque no respetan nada. No respetan la justicia, desobedecen las leyes y encima sale aquí amenazar con otro golpe. En la primavera del 2020 tendremos una nueva Constitución y un nuevo golpe a la democracia. Y lo dice aquí, tan alegremente, después de estos tres días de caos, señor Torra. De verdad. Y encima sale a pasarse, a hacerse usted un poco la víctima, a hablar de los infiltrados. Decía usted. Mire, yo le voy a enseñar unas imágenes, señor Torra. Esto de aquí es el aeropuerto de Barcelona. ¿Esto qué son? ¿Todos infiltrados, señor Torra? ¿Todos agitadores y provocadores que hemos mandado nosotros allí? ¿O esto qué es, señor Torra? Fíjese, ¿usted ha visto a la gente andando con sus maletas para llegar al aeropuerto a coger sus vuelos? ¿Lo ha visto? Fíjese, fíjese, los infiltrados atacando, atacando a una señora por llevar una bandera de España. Quiero condenar desde aquí el machismo que se vive en las manifestaciones separatistas. Siempre agreden ustedes a las mismas. Siempre salen agredidas las mujeres por llevar una bandera. Fíjese, otra compañera aquí, otra señora también en su vehículo. Llamas. Esto es Barcelona, señor Torra. Esta es la Barcelona que ustedes están creando. Una Barcelona en llamas. Mire, hoy aprovecho, le quiero decir, hace unos días agredieron a una compañera precisamente por lucir esta camiseta, por lucir este símbolo. Y hoy todos mis compañeros y yo mismo lucimos también esta camiseta y este símbolo, porque estamos orgullosos de lo que somos como la mayoría de catalanes. Catalanes, españoles y europeos. Y por mucho que se empeñen, no van a dejar que seamos... Se le acaba con ellos. No van a dejar... Acabo. Por mucho que se empeñen, señor Torra, no dejarán que dejemos de sentirnos así orgullosos. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video